bienvenidos al canal de catracho 777777 en esta oportunidad te hablaremos de cómo crear tu identificador en youtube paso a paso corre vídeo y pues como ustedes ya saben ahora hay unos nuevos identificadores en youtube cada uno hemos recibido un correo acerca de los nuevos identificadores y acá te traemos el paso a paso de cómo podrás crear el tuyo personalizadamente cada identificador nos permite conectar de una manera más fácil con otros creadores de contenido de youtube y pues cada uno tiene una arroba al iniciar el proceso de creación si ustedes no crean el suyo youtube escogerá uno y si ustedes desean modificarlo pues se convertirá prácticamente en la nueva url del canal así que atentos a cómo pueden crearlo ya vamos a ponerlo y pues como ustedes pueden leer ahí ahí mismo dice que cada identificador asociado se puede usar para buscar a otros usuarios o creadores y pues atentos a los lineamientos para asignar los nombres a los identificadores estos son los requisitos tener entre 3 y 30 caracteres contar con caracteres alfanuméricos en donde pueden incluir guiones bajos puntos etcétera no se puede tener una url similar ni un número de teléfono y lo principal es que es personalizado único no se puede tener uno igual para crear tu identificador únicamente tienes que entrar a youtube estudio luego te vas al icono de personalización te vas a información básica y acá está donde dice identificador el nuestro es arroba catracho 7 veces 7 y pues de esta manera se mostrará ya en youtube hay una url la cual es totalmente diferente como pueden ver la nuestra no estaba personalizada pero en este caso se va a convertir en la nueva url del canal y pues si te gusta nuestro contenido puedes suscribirte ver nuestros vídeos y darles like deja tu comentario y pues te esperamos en la próxima transmisión gracias a cada uno por formar parte de nuestra familia